Médico de Cabecera Dar la importancia para evitar que las situaciones como son diabetes, hipertensión, problemas dentales, infecciones, todo lo que nos lleva de alguna manera a mermar nuestra salud se presente. Siempre hablaremos de prevención, siempre trataremos de tener al mejor especialista, pero tocando o haciendo énfasis en las situaciones de salud. Hacer deporte, comer bien, lo cual nos va a llevar a tener una estabilidad, una buena salud y evitar derrochar dinero en situaciones que van a tratar de mejorar nuestra salud. Y muchas de las veces nos quedan secuelas a lo largo de la vida que vamos a estar sufriendo más que el tiempo que tomamos para hacer prevención. Amigo, en este tema de fisuras y fracturas, hablar del bruxismo, que es una de las situaciones como tal que sí presentan y sí llevan a este tipo de lesiones, apretamiento, rechazamiento de los dientes, nos va a llevar a que como dentistas debemos de tener la suficiente capacitación, el suficiente adestramiento y conocimiento para poder realizar el diagnóstico adecuado, en el cual creo que muchas veces salir de nuestra profesión, de nuestra carrera, a veces no salimos con la preparación adecuada. Para eso también es muy importante estarse actualizados. Aparte de ser especialista, estás al frente de Actualización Dental y Endo Oaxaca, que son dos temas, dos páginas dentro del Facebook que están dirigidas para poder actualizar al dentista y de alguna manera que en este tipo de situaciones que se presentan en pacientes, pues se tenga mejor atención. Háblame de estos dos temas que son Actualización y Endo Oaxaca, ¿cuál es su objetivo y qué es lo que genera? Bueno, realmente lo que nosotros estamos buscando es, nosotros creamos ya una empresa capacitadora, a través de la cual en las redes sociales nos ofertamos para el dentista general, pues diversos cursos de diversos costos económicos, para que puedan acercarse y mantenerse actualizados. Lo hacemos más que nada porque el beneficiario directo es el paciente, ¿no? El dentista que está actualizado hoy en día, pues va a tener resultados con sus pacientes y esos pacientes son los que van a disfrutar de la actualización de su doctor. La odontología es una de las carreras que necesita día con día estar actualizado constantemente, incluso me atrevo a decir que diario, porque los diversos materiales que salen día a día cambian casi cada mes, cada semana. Entonces, necesita el dentista estar relacionado con los diversos materiales, sobre todo materiales, para poder ofrecer un servicio de calidad. Y lo que hacemos en la actualización dental es eso, tratar de traer conferencistas de diversas partes del mundo, a Oaxaca, a Huatulco a veces, sobre todo en la ciudad de Oaxaca, que estamos ubicados aquí en la colonia Las Flores, donde tenemos un espacio donde la gente llega, se capacita con nosotros, y toma un curso con gente preparada de otros países, o mexicanos de la UNAM, de diversas universidades prestigiosas, llegan, se capacitan, y inmediatamente regresan a su consultorio a aplicar lo que están practicando, lo que están aprendiendo. Actualización dental es eso, es una página que ya tenemos como 12 mil miembros, los cuales están constantemente siguiéndonos, están participando en todos los cursos de las diferentes áreas que nosotros ofertamos, y tenemos alumnos que llegan con nosotros, gente de otros estados que ya está conociendo que en Oaxaca tenemos actualización dental, y estamos constantemente, porque viene gente, por ejemplo, del interior del estado, de las regiones, viene, se capacita con nosotros aquí en la ciudad, y vuelve a su pueblo donde se vuelve a enfrentar con lo que él está viviendo día a día. Y los dentistas se están dando cuenta que necesitan estar capacitados para resolver y ayudar a su comunidad, y realmente estamos muy orgullosos y contentos de estar contribuyendo un poquito a la comunidad, pues de esa manera. Así es, este objetivo de tener actualización, desgraciadamente a Oaxaca, a la zona sur-sureste del país, a veces la catalogan en otras situaciones, tal vez que no produce nada, y es uno de los objetivos, creo, que empezar a cambiar ese panorama que se tiene de Oaxaca, que la mayoría de las personas lejos de estudiar aquí mismo, prefieren irse a otros, emigrar como tal. Pues creo que es muy bueno que aquí en Oaxaca, de alguna manera, se presente este tipo de actualización y de una opción para todo el tipo de dentistas, qué es dentista general, o cuáles los requisitos como tal, o qué tipo de dentistas se van a entrar en esta situación. Bueno, con nosotros se pueden actualizar desde estudiantes, técnicos, pasantes, cirujanos dentistas titulados, o especialistas de cualquier área. Todos ellos pueden acercarse con nosotros y participar en algún curso de actualización que les interese. Vamos a tener un curso con el doctor Fernando Goldberg, que nos vende, tenemos un video de parte de él donde nos hace una invitación para un curso en el cual va a estar aquí en la ciudad de Oaxaca. Vamos con el video. Y los invito para Endo Oaxaca 2018. Vamos a trabajar en un hands-on sobre retratamiento. Interesante, con diferentes casos. Los invito para estar allí. Les recuerdo, Endo Oaxaca 2018. Saludos a todos. El doctor Fernando Goldberg, tú nos puedes hablar más de él, va a estar aquí en Oaxaca el 13 y 14 de abril. Cuéntanos, ¿qué es lo que va a venir a hacer el doctor Fernando? Bueno, el doctor Fernando Goldberg es un referente mundial de la odontología. viene de Argentina. El doctor es autor de varios libros que en odontología ocupamos como licenciados, como cirujanos dentistas. Debemos de haber leído sus libros. Es una persona que se mantiene activa aún y viene a darnos un curso de retratamiento, un curso de esos casos que a veces nos quedan mal o que esos casos que duelen aún, nos viene a enseñar cómo resolverlos, cómo tratarlos. Viene a decirnos como dentistas qué debemos de hacer y actualizarnos en ese tema, que es bien importante. Y también es bien importante que él, por su nombre, por su trayectoria, hace que también las compañías volteen a vernos y nos manden material nuevo, nos manden para que el dentista pueda practicar con material nuevo, con instrumentos nuevos y vayamos actualizándonos y viendo los materiales nuevos que hay, los instrumentos nuevos que hay y qué mejor con una persona de la calidad, del nivel del doctor Fernando que es conocido creo que en todos los países de este planeta. ¿Este tipo de invitación es simplemente para especialistas o para quién está dirigido? Para todos, desde técnicos dentales, alumnos, cirujanos dentistas, especialistas y todo aquel que quiera conocer un poquito más para poder atender mejor sus pacientes, es una invitación abierta para todos. ¿A dónde se pueden comunicar, dónde informes, cómo se puede acercar? Bueno, principalmente estamos a través del Facebook que es nuestra página de Endo Oaxaca o actualización dental o a los teléfonos de 951-117-3981 o 971-175-2202 que pueden comunicarse y preguntar vía WhatsApp o una llamada o consultar y preguntar las fechas. Es un curso donde debo mencionar que va a haber una rifa de un microscopio. Un microscopio actualmente en el mercado está como en 300 mil pesos y nosotros a través de la compañía Cléris que nos está brindando el apoyo vamos a poder reunir a dentistas y rifar un microscopio. Es como una rifa de un carro para nosotros, como un Mercedes-Benz para nosotros los dentistas. Entonces es la primera vez que se hace en todo México una rifa de un microscopio y lo estamos haciendo porque queremos complacer a los asistentes, que alguien pagando poco se pueda llevar un aparato de 300 mil pesos a su casa y aparte escucha al doctor, aparte aprende con nosotros y pues convivimos como dentistas y sobre todo nos mantenemos actualizados. Así es, darle un saludo también y agradecerle a nuestro amigo Javier Close que de alguna manera es el que mueve la marca Cléris en el país y que nos va a apoyar de esta forma y también hacerles ver que no solo será la rifa solo del microscopio Cléris, también las compañías nos van a apoyar para poder brindarle a los dentistas algunos premios, tal vez no como el microscopio, pero como tipo de consolación, fresas, instrumentos como tal que pueden utilizar en su práctica privada y como tú lo decías, el que va a ganar en este tipo de actualización al final es el paciente, porque vamos a evitar o bueno, si descuidan su salud, pues vamos a tenerle el mejor conocimiento para poder atender todo ese tipo de lesiones drásticas que se presentan en boca y que ustedes son los que resuelven. Así es, el mayor beneficiado es nuestros pacientes porque nuestro conocimiento o la actualización que obtengamos la podemos llevar a cualquier parte del estado, del país, a los rincones donde trabajamos, al Istmo, a la Costa, es bien interesante porque la gente realmente valora cuando se dan estos eventos y nosotros pues tenemos algunos años haciéndolo y vamos a continuar haciéndolo y más porque pues tenemos el apoyo y contamos con la amistad de todos, todo el gremio odontológico, con la URSE, con la UAPJO, con los presidentes de las asociaciones, que siempre hemos participado con ellos, o sea realmente estamos unidos en el mismo fin pues que es actualizar, a pesar de que somos diferentes grupos, pero siempre nos unimos para un mismo fin que es actualizar, porque todos los dentistas en Oaxaca, los del colegio dental de Oaxaca, los colegios de otras partes del mismo estado, todos tienen la mentalidad de ayudar al paciente, al final de cuentas él es el mayor beneficiado y por eso este tipo de eventos. Así es, como todo, si buscamos una actualización, tener mayor conocimiento, pues el beneficiado es el paciente y también en este caso las mismas marcas, los mismos ponentes que han venido, pues de alguna manera se esfuerzan para traerlo mejor y que nosotros en un momento dado tengamos, en lugar de salir a la Ciudad de México, al extranjero, ellos que son trotamundos como tal, están en diferentes países, hablar del doctor Jorge Vera, hablar del doctor David Jaramillo, hablar del doctor Antónis Janotis, del doctor Johan Figueira, que han sido parte de estos temas, que han venido a Oaxaca, se van encantados con la ciudad, pues creo que es lo mejor y que los colegas, nosotros mismos tengamos la mejor actualización y llevarlo al paciente, ¿no? Hazle la invitación a los dentistas para, hacemos la invitación para que estén pendientes de la página y pues muchas gracias por haber estado aquí en el programa, desgraciadamente el programa en televisión se va muy rápido y recordarle amigos que hablar de actualización, hablar de temas de salud, todo lo que de alguna manera podamos tener, pues va a ser mucho mejor. Muchas gracias por habernos seguido en esta temporada de México de Cabecera, estén pendientes para el regreso, van a ver cosas mucho mejores y pues muchas gracias y recuerden siempre sonreír hoy que mañana puede ser demasiado tarde, nos vemos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!